Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas realizaron una visita al Centro de Adaptación Social Juvenil Surquí. Esto es parte de un proyecto de extensión social con el Ministerio de Justicia y Paz. En esta primera visita los estudiantes conocieron la realidad que viven muchachos en condición privativa de libertad. Nuestros estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones acompañados por la Policía Penitenciaria y conversaron con los jóvenes en los diferentes ámbitos. La idea es conocer la realidad laboral del Cuerpo de Policías en los Centros Penitenciarios de Costa Rica. Al finalizar este proyecto de extensión social, se realizarán cuñas de radio y cápsulas de televisión para prevenir la violencia de género y el hostigamiento sexual en el trabajo y los hogares. Los estudiantes que participaron de esta primera gira se mostraron muy satisfechos con la experiencia. Yo entré con un pensamiento en el que yo decía, sí, fijo aquí me van a decir de todo y uno va así como intimidado, pero no. O sea, es importante que uno se humanice con ellos, que eso fue lo que hicimos. Humanice con ellos y entrar en su lugar, aunque uno no sepa qué hayan pasado ellos, como escucharlos. Y ese tipo de cosas creo que es muy importante, más que todo la experiencia. Uno tiene que vivirlo. Me gustó mucho que interactuaran bastante con nosotros y que se comportaron también a la altura. Pudimos ver las cosas como ellos viven día a día. A mí me gustaría, en lo personal me gustaría volver. Puedo dar la certeza de que esta experiencia es sumamente importante y sumamente buena, ya que las noticias o los medios de comunicación a nosotros nos muestran otra perspectiva acerca de lo que es los centros penitenciarios. Pero ya cuando vos estás ahí y tienes la experiencia y lo vives, es sumamente diferente. Cuando vos interactuas con los internos de ahí y con el personal que elabora para esos centros, es una experiencia demasiado increíble. Uno de los muchachos me robó un dibujo y también me impresionó mucho uno de los muchachos que estaba preso de libertad. Yo le pregunté que si recibía alguna visita y me dijo que no, que el papá y la mamá están presos. Entonces para mí fue algo así como muy impresionante, porque debe ser algo duro afrontar eso y afrontarlo solo y a esa edad. Es sumamente importante porque así todos conocemos la realidad que viven ellos sino como nos lo pintan los medios, otros medios de comunicación. Bueno, me pareció una experiencia diferente. Creo que todas las personas deberían de poder asistir o conocer a alguno de estos centros para que pueda cambiar un poco el panorama de lo que estábamos acostumbrados a recibir, ya sea por medios de comunicación y también la información que recibimos de boca en boca de las personas que tampoco conocen, pero que sí meten como ese poquillo de miedo para que nosotros generemos un comentario diferente. En la sociedad Taunol inculca una forma de ver el mundo y estando ahí convivir con los reos es súper importante porque uno se da cuenta de verdad cómo son, cuál es la vivencia que tienen ellos ahí mismo. Hoy nos dimos cuenta que podemos sacar muchas cosas buenas de lo que tal vez todo el mundo ve malo y cosas súper humanas y que a todos nos pueden servir para la vida cotidiana. O sea, pensé que a veces etiquetamos a los privados de libertad como lo peor y ellos son personas normales como nosotros y fueron muy respetuosos y todos tienen muchos sueños de salir adelante y fue muy chiva porque le cambia a uno la mentalidad de lo que son ellos.